Hola, en el día de la fecha nos encontramos acá en la sede central de la Alianza Argentina de Taekwondo, donde se llevó a cabo el examen de cinturones de color, llevado a cabo por el maestro Alejandro Criseli, C. Primo Dan, Walter Capurro, sexto Dan, y Marcelo Coronel, quinto Dan. También contamos con la presencia del sabonín Pablo Quintero, quinto Dan, en la mesa examinadora. Bueno, estuvimos a cargo de la colaboración y el llevado a cabo del mismo. Bueno, por mi parte estoy muy conforme, salió todo muy ordenado, muy ágil, y mantuvimos el protocolo de Taekwondo como corresponde. Por mi parte traje a rendir tres alumnos míos de la sede San Andrés, en Doble Impacto Gym, y estoy muy conforme porque pudieron rendir de una manera muy buena y muy positiva, muy tranquilos, pudieron desarrollar sus técnicas de manera muy buena. Aprovecho para invitarlos a entrenar allí, al mismo, al gimnasio Doble Impacto, los cuales estamos martes y jueves, 20 horas. Bueno, le paso la palabra a Albuza Bonim, Sebastián López. Bueno, ¿qué tal? Por mi parte yo traje gente de General Rodríguez, donde está en el Club Vicente López, en la calle Pellegrini Primera Junta, trayendo mucha gente desde allí para poder rendir su primer examen. La verdad que muchos cinturones blancos que empiezan en este camino del Taekwondo, y bueno, qué mejor manera que romper el hielo con su primer examen. La demanda de gente fue muy grande, trajimos mucha gente de Capital Federal y de bastantes lados de las provincias de Buenos Aires, y seguimos entrenando Taekwondo en serio. Ahora le paso la palabra al sabonino Alejandro Cobos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Cobos. Soy alumno del maestro Criseli, y vine a colaborar en el examen que se realizó en la sede San Martín para todos los UPS, y el agradecimiento a los mismos chicos y a los padres que hayan venido en un día como hoy. Así que, bueno, y quiero decir que en el próximo examen, que será dentro de poco tiempo, vendrán alumnos de mi propia escuela, digamos que se encuentra en la sede de José León Suárez, que es de la Alianza TI también, correspondiente al partido de San Martín. Bueno, estamos muy sorprendidos de la cantidad de cinturones blancos que se presentaron a rendir. Eso denota el crecimiento de la Alianza Argentina de Taekwondo, de la cantidad de sedes e instructores en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Le vuelvo a pasar la palabra al Guzabonim Sebastián López. Muchas gracias. Tampoco quiero dejar de darle las gracias al mayorista de golosinas El Galeón, que está en Ruta 8 de Libertad, que siempre está apoyando para Viaje, para todas las cosas de Taekwondo. Muchas gracias. Bueno, se llevó a cabo el examen de cinturones negros, un examen bastante exigente en cuanto a lo teórico, lo marcial. Nosotros, desde que comandamos la Alianza Argentina de Taekwondo, tenemos una idea de hacer un Taekwondo en serio y que esto esté reflejado en este examen que tomamos. Realmente los ítems por los cuales pasa un alumno para hacer cinturón negro son muchos en la escuela, tanto como defensa personal libre, formas básicas, tules, combates, en todas sus expresiones. Estamos muy contentos por el nivel de los alumnos. Realmente, en el buen sentido, los ponemos bajo presión porque entendemos que un cinturón negro de Taekwondo, en serio, tiene que ser distinto. Un poco la escuela es conocida por esa sana rigurosidad que se tiene con estas instancias, pero de esa manera estamos conformes. La plana mayor de la escuela, la comisión directiva, así lo viene avalando hace años y es por eso que estamos muy conformes y gratificados con el nivel de los rojos Punta Negra que rindieron en esta oportunidad para Primer Dan.